A través del Lente del Tiempo, celebramos dos décadas de imágenes que han dado vida a los innumerables relatos del programa Historias con Futuro. La Universidad Pedagógica, como guía y musa, ha sido el epicentro de esta producción educativa, donde cada fotograma es una pincelada de sabiduría que perdura en la mirada del espectador. Únete a un fascinante viaje documental que te adentrará en la riqueza visual de estos 20 años de historia. Por eso, desde la Subdirección de Recursos Educativos, nos complace invitarte a conmemorar este hito significativo con nosotros. Te esperamos este viernes 24 de noviembre a las 10 de la mañana, en el Auditorio Simón Rodríguez de la sede de la calle 72. ¡Gracias! ¡Gracias!